Tres panfletos amenazantes han circulado a través de redes sociales esta última semana, en los cuales se amenazan líderes políticos, establecimientos comerciales e incluso hacen referencia a personas que se estén dedicando a delinquir, como en el último escrito que se pudo conocer. Ante esta situación hablamos con el secretario del Interior, Adit Romero, acerca de las acciones que deben tomar las personas en caso de ser víctimas de amenaza contra su integridad. Sea ante la personería o en algunos casos ante credos, la persona que considera que está en riesgo, está en amenaza, debe hacer ese primer paso para que se active inmediatamente la ruta. Llama mucho la atención, muchas veces las personas no acceden a la ruta. ¿Por qué? Porque la ruta te permite a Tipocho salir de la ciudad y hay personas que dicen, no, yo no estoy interesado en salir de la ciudad. Algunos acceden a cambiar de sector, eso lo hemos hecho. Otras dicen, no me interesa, pero es nuestro deber como institucionalidad brindarle toda esa oferta de ruta para que la persona determine si se quiere ir de la ciudad y nosotros le brindamos las garantías para sacarlo de la ciudad. El secretario aseguró que han venido reforzando los dispositivos de seguridad con el Ejército y la Policía Nacional con el fin de garantizar la tranquilidad de la comunidad barranqueña. Sí, se han reforzado y nosotros como alcaldía le hemos pedido el apoyo al coronel Durango, que es el comandante del batallón, el BAACA, de que refuerce esos dispositivos de seguridad junto a la Policía Nacional. Entonces, no solamente lo estamos haciendo ahorita que salió este panfleto, pero lo veníamos haciendo con anterioridad a la publicación de este panfleto intimidante. Las autoridades continúan investigando la veracidad de dichos panfletos y su procedencia y según lo mencionado por el secretario del Interior, han tomado acciones de prevención en las diferentes comunas del distrito.